Qué bueno, señores, nos reencontramos una vez más aquí en Global 80 de Claro. Todo el que está en sintonía también con nuestros programas, especialmente el programa Raíces Vallenatas, que producimos a través de este canal. Un espacio donde nosotros buscamos de que usted conozca más sobre el vallenato. Una cultura colombiana que nace en Valledupar, allá en el departamento del Cesar. De ahí viene el vallenato, porque, como le hemos dicho, muchas personas cuando salían de sus pueblos, le preguntaban, y a los residentes de esa zona le preguntaban, ¿de dónde es usted? Y ellos respondían, yo soy del vallenato, o sea, yo soy de ahí, puro de ahí. De ahí viene el nombre de vallenato. Por eso nosotros hacemos este programa aquí en Global 80 de Claro en la República Dominicana. 1080, Claro Internacional. 646 en el stick de Amazon. También estamos en Roku y en todas nuestras plataformas. Estamos ahora en el Castillo San Felipe, que decía una persona que no sabía por qué le decían Castillo San Felipe, si realmente este nunca fue un castillo. Esta fue como un algo militar. De aquí se peleó, aquí se peleó. Y ustedes pueden ver realmente cómo los cañones que hay aquí instalados en esta zona. Y nosotros, preocupados también para que ustedes conozcan sobre la historia. Este le llaman el Castillo San Felipe, pero eso dicen que esto era una fortaleza militar. Esta era una fortaleza militar. Por eso nosotros queremos que usted conozca más sobre este llamado Castillo. Yo le digo fortaleza militar. Como me dijeron ahí las personas encargadas de dar el tour para que usted conozca sobre la historia. Que Dios bendiga. Seguimos con mucho más aquí en Global 80 de Claro. La gente de Puerto Rico.